Hola, bienvenidos al tutorial en el que explicamos cómo obtener cuál es o conocer cuál es el rango dinámico de nuestra cámara. Si recordáis el... vamos a ir a la última diapositiva aquí. Si recordáis el sistema de zonas de Encel Adams eran 11 zonas que iban desde el blanco puro al negro absoluto. Cada una de estas zonas significaba un paso de diafragma en luminosidad y entonces el rango dinámico de nuestra cámara es el número de zonas que sea capaz de captar nuestro sensor. Para ello disponemos en una pared un trozo de papel blanco, absolutamente blanco, iluminado uniformemente y lo fotografiamos con nuestro diafragma cerrado a tope y dejamos que el fotógrafo nos diga cuánto tiempo lo hemos de tener abierto para conseguir el gris medio. Entonces hacemos la foto con la medición que nos haya dado el fotómetro. Vemos que aquí queda prácticamente en el centro del histograma y entonces abrimos un paso nuestro diafragma. Veis, teníamos aquí F22, ahora en cuanto lo abramos F16. Vemos que el histograma ha corrido hacia la derecha. Hacemos la fotografía. Vamos de nuevo a abrir nuestro diafragma un paso de 16, pasamos a 11. Mirad el histograma y el histograma se ha desplazado un poco más a la derecha. Bien, pasamos al siguiente diafragma que será 8, nos indica 8 y el histograma está prácticamente en el límite desde la derecha. Si abriéramos un paso más del diafragma, pasamos a 5,6, ya vemos que aquí se nos ha ido. Tenemos la línea justo en lo que es el borde del diafragma. Es decir, hemos hecho aquí un blanco puro y recortado. Por lo tanto, nuestro extremo será este, que está antes de justo recortarse y contamos cuántos pasos de diafragma hemos variado. Y vemos que desde el inicial hemos variado 1, 2, 3 pasos de diafragma. Ahora, hacemos lo mismo pero en otro sentido. Abrimos el diafragma al máximo, en este caso mi objetivo daba 2. Hacemos la foto, vemos que está centrado, no pueden haber pequeñas variaciones. Cerramos un paso, diafragma, a 2,8. El histograma se ha ido hacia la izquierda. Cerramos otro paso y vemos que ha ido más hacia la izquierda. De 4 vamos a 5,6 y ya está casi llegando al límite. Cerramos otro paso, a 8 y está casi, casi justo en el límite. Y aquí ya nos ha llegado al límite del histograma por la izquierda. Pues bien, vamos a contar cuántos pasos hemos ido cerrando y vemos que desde aquí hasta aquí hemos cerrado 1, 2, 3, 4 y 5 pasos de diafragma. Ahora, si antes hemos cerrado 3 y ahora 5, tenemos un total, un rango dinámico de 8 diafragmas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos al siguiente gráfico. Este sería la escala de Ansel Adams con los 11 niveles de grises. Y supongamos que nos ha dado nuestra cámara un paso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diafragmas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una cámara con un, bueno, para no llaméis a confusión, me ha dado en mi cámara, en la prueba que he hecho antes, 8 diafragmas. Y ahora, para exagerar el efecto y que lo veáis más claro, hago con un hipotético rango dinámico de 7 diafragmas. Pues bien, si colocamos esto, de que nos coincida la zona media de los dos diafragmas, ¿qué pasará? Que a partir de aquí, como vemos en esta columna, a partir de aquí, todo esto será blanco. Perdemos todos estos valores de blanco. Y los que estén en esta zona, nos los dará todos como negros. Si cogemos y decimos, bueno, no, yo quiero que tenga alta representación las luces, que tenga mucho detalle en las luces. Muy bien. Las luces nos irá dando estos diferentes valores de gris, pero aquí nos dará unos valores, muchos valores absolutamente negros. Esto lo veremos mejor en el siguiente tutorial, el efecto cuál es. O sea, esto cuando vosotros fotografiáis una escena en que hay mucha diferencia entre la zona de alta luz con la de sombra profunda, entonces veis que os quedan muchas luces recortadas, es decir, blancas, y muchas sombras empastadas, negras, y solamente una gama de tonos medios se ve bien. Pues esto es que debido al rango dinámico de la cámara, que no es capaz de captar el rango dinámico de esa escena. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, si esa escena nosotros la fotografiamos para tener detalles en las luces, nos dará las sombras totalmente empastadas. Y al revés, si le damos a las sombras, para que nos dé detalles en las sombras, tendremos que nos dará una zona muy amplia de luces recortadas. De lo que decimos que queda una fotografía sobreexpuesta, y en este caso queda una fotografía como muy subexpuesta. Existen medios para corregir en alguna manera esto, pero lo veremos en el próximo tutorial. Ahora quedaros de acuerdo con esto. ¿Cuál es la mecánica para obtener el rango dinámico de nuestra cámara y saber qué rango dinámico es capaz de hacer? Entonces, si nosotros medimos en la escena la zona de altas luces y la zona de altas, de sombras profundas, si es esta diferencia que nos da mayor a el número de diafragmas que es capaz de fotografiar nuestra cámara debido a su rango dinámico, en este caso, si es esto, si son siete, nos van a quedar las luces muy recortadas o las sombras muy empastadas. Siempre que sea inferior o igual la diferencia entre la parte más iluminada y la más oscura, sea igual o inferior a siete diafragmas, que es lo que tiene el rango dinámico que tiene nuestra cámara, en ese momento captaremos todas las luces de la escena. Si la diferencia es mayor a los siete diafragmas que coge el rango dinámico de nuestra cámara, entonces nos quedará una fotografía con blancos recortados y sombras empastadas. Sé que el concepto es un poco oscuro, yo lo siento, no sé explicarlo mejor, pero lo veréis y en el próximo tutorial ya veréis cómo podemos corregir y en primer lugar entenderéis mejor lo que es el concepto de rango dinámico de cámara y en segundo lugar cómo lo podemos corregir y obtener una fotografía que tenga detalles tanto en las luces como en las sombras. Y sin más, agradeceros vuestra atención que veáis los tutoriales y me despido esperando que veáis el próximo tutorial. Hasta pronto y muchas gracias.